Música La actitud a la que nos enfrentamos a diversas situaciones puede decir mucho de nosotros mismos. Podemos enfrentarnos a la actualidad desde el cabreo, desde la desazón, desde la incomprensión o el hastío. Y por cierto, que estaría más que justificado, visto lo visto. O podemos analizar lo que suceda en nuestro alrededor, desde el análisis sosegado, desde la inteligencia y desde la mesura propia de quienes tenemos la responsabilidad de transmitir paciencia y tolerancia. Tururú. Porque también podemos enfrentarnos a la actualidad como solo sabemos hacer nosotros desde hace más de 20 años. Bueno, sí, sí, con el tono caústico, perpicaz y evidentemente contumaz, que nos ha hecho diferentes todos estos años, sin pretensiones, de superioridad. Eso sí, sin pelos en la lengua. ¿Y saben ustedes una cosa? Sí, también a veces con la vena inflada en el cogote. La rabia contenida ante las injusticias y los desafueros. Y también desde la fuerza que ustedes nos dan cada semana. Volvemos, aquí estamos. Esto es No Corras, que es peor. Mala noticia para algunos y peor aún para los mediocres. Volvemos como solo sabemos hacerlo. Escúcheme bien. Con la mano en el corazón. Firmamos el mismo compromiso de siempre, temporada tras temporada. Atención. Nos comprometemos a ser libres. Nos comprometemos a ser despiadados con el golfo y el gandul. Nos comprometemos a estar siempre al pie de la calle. Más que nunca. Y sinceramente a no creernos el ombligo del mundo. Eso nunca. Y con ese compromiso que aquí hoy, 22 de septiembre, cuando son, a ver la hora, 21.09 de la noche, en riguroso directo, queda grabado, jurado y perjurado ante ustedes, este compromiso. Bueno, comenzamos. Y evidentemente saludamos a nuestros contertulios. Bueno, con barcos incluidos. ¿Cómo están ustedes, señores? Muchas gracias por estar una semana, bueno, una semana y una temporada más. Y bueno, evidentemente si empiezan con fuerza y con ganas de firmar ese compromiso. Javi. Con todas las ganas del mundo. Muy buenas noches a todos. Teníamos ganas ya de estar aquí y dar caña al que se merece la caña y dar el aplauso también al que se lo merece. Porque generalizar es injusto y también hay gente que se merece el aplauso. Pero ahora, el que se merezca la castaña va a tener aquí unas cuantas. Pues muchas gracias por formar parte de una temporada más de esta tertulia. No corras que es peor. Dora González, ¿cómo ha pasado usted el verano? ¿Y qué tal? ¿Se encuentra usted con fuerzas de adquirir este compromiso? En lo que tengo que estar agradecida de que me den la oportunidad de sumarme a este compromiso y a este proyecto año tras año. Y la verdad que todo un lujo cuando llegó el WhatsApp y decía, Dora, contamos contigo, el corazón me palpitó y saber que venía aquí. Es verdad, soy honesta, ¿no? Y la alegría absoluta y sobre todo por la gente que nos está mirando y tener este sillón para poder decir lo que pienso, ya es de agradecer eternamente. De verdad que sí, Dailo. Gracias. Pues muchas gracias por formar parte un año más de nosotros en No Corras que es peor. Maite Pulido, buenas noches. Buenas noches. ¿Se encuentra usted con fuerza y ánimo de adquirir el compromiso? Encantada, Dailo. Encantada de estar otra vez en vuestra casa y un placer que me permitáis desde la libertad que me permitís hablar aquí. Y también me pasó como Dora que cuando me dijisteis de volver esta temporada, pues la verdad que fue una alegría. Y echaba de menos el estar. Yo también les he echado muchísimo de menos, que conste, que conste. Les pido a los compañeros que no sé si se han dado cuenta que creo que mi micro está en el altavoz interno y me dio, a mí por lo menos personalmente, me está molestando. ¿Qué tal el verano? Bien, el verano muy bien. Viajero. Luego llegamos de algún contratiempo de alguna enfermedad de mi padre y eso, pero muy bien. Va todo ya encaminándose y bien y con fuerza. Qué bueno, me alegro mucho. Juan Manuel Castañeda, lo primero daré las gracias por estar usted aquí. Se estrena con nosotros en No Corras Que Es Peor. Evidentemente le pedimos el compromiso de la libertad. Usted tiene que probarnos, vernos. Sé que tiene una agenda muy apretada. En la medida de lo posible, sé que va a intentar estar aquí cuando le sea posible. Si no, buscaremos siempre alternativa. Pero muchísimas gracias por venir a No Corras Que Es Peor, por estar aquí. Que no todo el mundo viene, no todo el mundo es tan valiente. Y evidentemente para mí era un honor y además una oportunidad aprovechar su experiencia, sobre todo por sonsacar algunas cosas políticas que sé que tiene mucha información. Buenas noches y bienvenido a No Corras Que Es Peor. Muchísimas gracias y para mí todo lo contrario. Es también un placer el comunicar, el poder estar con el resto de compañeros y compañeras en la tertulia. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, y No Corras Que Es Peor. Bueno, pues muchas veces es verdad que no por correr se llega antes, ni tampoco muchas veces por tomar decisiones precipitadas o decir cosas de manera precipitada, se puede tener la razón, ni por gritar tampoco. Yo soy bastante pasional, de todas maneras, defiendo lo que creo, hablo con libertad, tengo un compromiso de carácter político, pero también me parece que los ciudadanos y todas las personas merecen que haya medios de comunicación que transmitan, que critiquen y que bueno, y que como estaba, como decía Javier al principio también, se pueda también aplaudir, porque creo que ha dicho una cosa que yo repito en varias ocasiones, que generalizar muchas veces es bastante difícil y bastante injusto. Por lo tanto, enhorabuena al programa, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y un saludo cordial para todos quienes nos ven y quienes nos escuchan a través de este medio. Y usted, bueno, no tenemos la confianza, bueno, mire, ya le ponen aplauso desde arriba, no tenemos la confianza por el tiempo, pero ¿qué tal el veranito? Bueno, no hay ningún problema, es una persona abierta y bastante extrovertida. Pues el verano, bien, pasando unos días de descanso, mi familia procede de Garachico. Buena tierra esa, ¿eh? Sí, vive allí en una parte de la familia, yo vivo en la laguna y tuve la oportunidad de pasar unos cuantos días, antes estaba comentando con Javier, hoy hablaba del puerto de la cruz, yo de Garachico, y bueno, pues nada, bien, este verano no tengo la oportunidad de salir, y entre los amigos, la familia y bueno, y unas cervezas y unos buenos camarones. Bueno, los camarones, pues bueno, hemos podido desconectar un poco de la actividad del día a día y de todo lo que desarrollamos a lo largo de 12 meses. Nosotros estuvimos charlando por Tenerife, por la zona de las piscinas naturales, pero no fuimos con el bañador para meternos, la verdad, una lástima. Pero bueno, muchas gracias, arrancamos. Por cierto, ya les adelanto que don Pedro Martín Calero también forma parte, y no corras que es peor, en esta temporada, en la 16-17, y evidentemente tendrá una misión que será la bomba, ya se los adelanto. Esta noche ya lo verán ustedes. Y miren, antes de adelantar el sumario de hoy, porque sinceramente no sé ni por dónde empezar, quiero darle la palabra al señor Javier Bueno, porque hay asuntos pendientes de la temporada pasada que creo que son importantes. Es clarificar y definir de una forma inmediata, le pido brevedad, pero sí que tiene un rigor, el rigor de este programa, y una validez en lo que va a decir, sobre todo de aquellos, ustedes recuerdan lo de P, JB y otros. Pues de eso va a hablar don Javier Bueno. No, algo muy cortito, porque aquí lo hemos tenido, lo he dicho abiertamente, la querella criminal que Ciudadanos me interpuso, por decir aquí las cosas como son, a mí la libertad de expresión no me la va a cortar nadie, porque además es un derecho constitucional que tenemos todos los españoles, y he tenido que defenderla en los juzgados, y lo mismo que he estado comentando aquí toda la querella, pues comunicarle a todos los que nos están viendo que la querella presentada por Ciudadanos contra mi persona ha sido inadmitida de pleno, o sea, se le ha rechazado totalmente, con lo que ahora recurrirán a la audiencia provincial, en el 99% de la audiencia provincial confirman estas clases de querellas que no tienen ni pie ni cabeza y que lo único que pretenden es coartar la libertad de expresión, y el que yo hable aquí y en Twitter libremente, y lo siento por Ciudadanos, lo siento por cualquier otro partido político, no lo van a conseguir, y yo soy el primero que cuando hablo me autorregulo en educación y en saber decir qué se puede decir, cómo se puede decir y cuándo se puede decir. Por lo tanto, señores de Ciudadanos, sigan ustedes con esas querellas famosas, que no solo es en Tenerife, sino en todos lados, que la justicia ya tiene trabajo suficiente como para estar aguantando estos escritos del despacho de Madrid, que además nos dio pie con bola, y ha defendido yo aquí que aquí hay abogados grandes en Tenerife, que podrían ser unos grandes despachos de abogados, y no tiene que venir un despacho de Madrid para defender a un partido que en teoría se supone que es de aquí. Pero bueno, felicidades, Ciudadanos, que no seguiremos viendo en los juzgados, porque a lo mejor luego pasa la pelota, lo que pasa es denunciado, ahora pasa denunciante, claro, y seguiremos a lo mejor un tiempito, y el señor Juan Amigo, recuerdo, que todavía lo estoy esperando, que todavía del reto aquel no sé nada. La invitación sigue aquí con el reto, ¿eh? Sí, el reto sigue pendiente cuando quieras, Juan, debatimos de lo que tú quieras. Bueno, pues ya lo han visto ustedes, aquella causa, como ya adelantaba en su momento Javier Bueno, y aquí decíamos lo mismo, ha quedado, ¿cómo lo decimos? Ciudadanos, por si acaso que luego quieran protestar. Cuidado que te graban. A ver, están grabando, ¿no? No, deshazte de ahí. O esperamos, los avisamos, pongan a grabar ahora, ha quedado archivada, simplemente. Bueno, señores, ya les decía que el sumario viene cargadito, yo no sé ni por dónde vamos a empezar. Miren, juicio de las Teresitas, moción de censura en Granadilla, terceras elecciones, porque no hay quien nos salve de esas terceras elecciones, ¿cómo está nuestra sanidad? Más nos vale que Dios nos bendiga, como dicen nuestras abuelas. Hablaremos de ese vertedero que hay, ilegal, evidentemente, en pleno Parque Nacional. Sí, 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 me han entendido bien. En el Patrimonio de la Humanidad, Parque Nacional del Teide, que está el cartel bien grande, ese vertedero, nevera, escombro, de todo tipo, que por cierto, sola no llega a la basura arriba, algo también que nos debería de hacer reflexionar a todos. Hablaremos también de las denuncias de seguridad en un municipio como Arona, o de cómo nuestras mujeres dicen ser las más fuertes de toda España. Y yo, sinceramente, no lo dudo, pero vamos, ni un fisquitito. Bueno, y empezamos, si les parece, por el recinto ferial, por el escándalo de ese agujero negro, y no son de los que estudia Steve Hawking, de 127.000 euros. Y como decíamos al principio, ¿cómo nos retrata enfrentarnos a los problemas de una u otra manera? Yo les voy a hacer un pequeño resumen, o una pequeña fase resumen, porque el jefe de contabilidad del recinto ferial, empresa del Cabildo, estaba a punto de jubilarse. Miren por dónde se detectan ciertas irregularidades en la contabilidad. Y le hacen firmar un documento donde no solo reconoce esos pequeños descuadros, sino que además autoriza a que esa gratificación que se obtiene de 6.000 euros por su jubilación, pues que la retengan para compensar cualquier cosita insignificante que pudieran encontrarse. Eso fue en el mes de junio, más o menos. Resulta que el señor contable se jubila. Y tachán, tachán, se descubre un agujero negro, como decíamos, superior a los 127.000 euros. Bueno, agujero, agujerito no, agujerazo, porque el señor Ignacio Pintado, gerente del recinto ferial, con los datos, cuando ve que esos agujeros eran un poquito más grandes de lo que pensaba, salió pitando a Fiscalía el viernes, corriendo con los papeles, y presentó la denuncia. Eso sí, no lo puso en conocimiento ni de Efraín Medina, responsable, o es el consejero del área que lleva el recinto ferial, ni el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Consecuencias, destitución fulminante del señor Ignacio Pintado, gerente, no nos olvidemos, y máximo responsable del recinto ferial desde que tiene creación la empresa, el año 1989, como presidente del Cabildo en aquel momento, Adán Martín, en paz descanse. Y aquí estalla, evidentemente, un, como podríamos decir, un, estalla una bomba que no vamos a cuantificar ahora mismo, por prudencia, sus consecuencias políticas, porque evidentemente no sabemos ni qué consecuencias ni qué envergadura tomará las próximas semanas. Y empezamos por el análisis. Acabamos de hacer la composición del lugar, la cronología incluso, e incluso, ¿qué opinión les merece a ustedes este escándalo? Empezamos antes por Javi, ahora vamos a darle la iniciativa, y es su primera intervención, y no corras que es peor, Juan Manuel Castañeda. Gracias. A mí me parece, en primer lugar, que hay que ser muy cautos cuando se mezclan los elementos que tienen que ver con la gestión de una empresa de carácter público, que tiene toda una serie de criterios de gestión, con los responsables políticos. A mí me parece que, en este caso, pues, el Cabildo de Tenerife, que tiene una potente maquinaria funcionarial y una potente maquinaria de administración local, tiene toda una serie de empresas de carácter público que gestionan diversos aspectos. Y, en este sentido, se supone que hay una serie de profesionales y de personas que están trabajando en esas empresas, sobre las que se deposita una cierta confianza. Por lo que yo he podido percibir de todo este tipo de cuestiones, parece ser que se descubre que, a partir del año 2006 aproximadamente, se están produciendo determinados hechos contables que unas auditorías externas que encarga el Cabildo, para tratar de controlar todavía de manera más profunda las acciones que desarrollan y la contabilidad y los elementos financieros, se descubre una serie de irregularidades. Y lo que puede sorprender es que, efectivamente, esa serie de irregularidades no se pongan inmediatamente por parte de los responsables de carácter técnico, funcionarial o gerencial, en conocimiento del ámbito político. A partir de ahí, pues, bueno, cuando se jubila esta persona, como bien nombrabas, el gerente, pues, adopta una decisión que es comunicarlo a la fiscalía, sin el conocimiento previo de los responsables políticos. Y a mí lo que me parece es que, desde el ámbito político, el Cabildo ha actuado, hombre, como se podría esperar, que es con absoluta transparencia, comunicando y poniendo, sacando a la luz pública lo que esto ha ocurrido, y cesando a quien puede cesar, que es a la persona que nombra al Cabildo como gerente para controlar este tipo de acciones. Además, el señor Ignacio Pintado, hay que decir, y evidentemente a las pruebas nos podemos remitir, que al menos desde junio tiene conocimiento, quizás no de la cantidad total, pero sí de determinadas irregularidades. Y de junio a prácticamente 22 de septiembre, que nos encontramos hoy, o hasta el viernes pasado, que era, pues, día, no recuerdo ahora el día, pero será sobre el 15, 16 de septiembre, pues, tiempo ha tenido. Yo me quedo con el hecho de que los controles funcionan, o que cada vez funcionan de una manera más eficaz y más efectiva, y que personas que tienen determinadas responsabilidades, y en este caso son trabajadores que tenían una responsabilidad en el ámbito de la empresa, pues no estaban actuando correctamente, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Yo creo que desde el ámbito político ha actuado con celeridad y con transparencia, y que quien tenga la responsabilidad y sea en responsabilidad de este tipo de carácter penal o de otro tipo de cuestiones, que las asuma, ¿no? Yo, evidentemente, les he hecho ese pequeño análisis y ese pequeño resumen, sus opiniones. Maite. Sí, vamos a ver. Yo aquí veo varios aspectos. Uno, es verdad que ese supuesto desfalco de dinero que no cuadra en la contabilidad, ese es el 2006, llama la atención que se descubra en 2016 cuando, porque no es que sea del ejercicio presupuestario de este año, sino de 2006 a 2016. Eso es curioso cuando ha habido auditorías, porque las empresas del Cabildo, pues, como bien decía Juan Manuel, llevan sus auditorías, además, externas, que es curioso cuando hay técnicos internos que también pueden auditar y que no necesariamente hay que hacer auditorías externas por independientes. Entonces, ese es un dato que tendrá que aclararse en los tribunales. Frente a la actitud política del presidente del Cabildo, la pasada temporada aparecía la defensora de Carlos Alonso, que ya he dicho que no lo conozco ni en persona, pero, vamos, es que tengo que decir que Chapó, porque actuó como yo creo que debe actuar. Entonces, esta temporada también lo va a aparecer. Yo creo que va a aparecer la defensora de Carlos Alonso otra vez, increíble. No, yo creo que actuó como se debe actuar, ¿no? O sea, y además fue incluso duro con su compañero de partido, con Ricardo Melcher, el expresidente del Cabildo, porque él dijo que en la época de Carlos Alonso pues la transparencia y sobre todo la responsabilidad en los juzgados, yo creo que es una frase que deberíamos aplicar más en política. Cuando tú tienes una persona a la que nombras por libre designación para llevar la gestión y es el responsable final, invigilando, digamos, de esa empresa, pues que menos que si hay una pérdida de confianza tienes que cesarlo. Luego ya el resto de investigación que se haga en los tribunales. Y ya digo, lo que me parece extraño del caso es que sea a lo largo, desde 2006 a 2016. Algo no lo entiendo, porque si es que hacen una auditoría y detectan que en el ejercicio presupuestario que se está cerrando ahora hay una falta, pero algo raro sucede. Pero bueno, si ya es trabajo de los tribunales, pero si echaba de menos en política eso, asunción de responsabilidad inmediata, no en diferido y dar la cara y decir, pues mira, hay que dimitir hasta que esto cesara. Bueno, ya decimos que empezábamos con este análisis. Ustedes también pueden hacerlo desde casa. Tienen aquí el teléfono 639-782-441 para opinar de este o cualquier otro asunto que evidentemente ustedes consideren. Ya saben que aquí tienen su casa. Señor Javier Bueno. Mira, a mí me recuerda la canción de Lisa Minnell y esa de money, 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 money. Pero no en esto solo, en un montón de tal, como el dinero público es de todo y es de nadie y luego no se sabe dónde se va y dónde se viene. Vamos a ver, la responsabilidad política y la actuación política del presidente, chapó, se le dimite y punto pelota. Pero ahora no hay que cerrar tampoco, ahora solo nos vamos a ver en la justicia y vamos a ver, no, también tenemos que ver el tema político. Porque yo recuerdo aquí, y lo saco aquí, porque parece que ya lo hemos olvidado, todo lo ocurrido en Simpromis y el señor Pedgueira está en la calle tranquilamente. No pasa nada. El señor Puyol está en la calle tranquilamente. El señor Bárcena también está en la calle tranquilamente. Y por menos, hágalo usted, deje de pagar un impuesto, haga cualquier delito y a ver si está en la calle o se va a los juzgados y directo para la cárcel. Lo que pasa es que afortunadamente... ¿Se puede interrumpir? Sí, sí, claro, por supuesto. Pero eso no es una cuestión, Javier, del ámbito político. Es una cuestión del ámbito de cómo funciona el tema judicial. Y lo bueno es que esta semana se ha iniciado el juicio. Claro, el amparo judicial, los procedimientos, etcétera, etcétera. Pero ahí, porque tenemos claramente una separación de poderes en el Estado en el que... No creo en la separación de poderes. Actualmente no creo que haya separación de poderes. Yo sí creo en la separación de poderes y tenemos un Estado de Derecho en el que está el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en ese sentido, quiero decir que no es una responsabilidad de que unas determinadas personas que hayan actuado de una determinada manera, que tengan abierto unos determinados... Bueno, para que no le entiendan en casa unos golfos. Que hayan robado. Hay un procedimiento de carácter judicial y es el señor juez el que le pone una fianza o le pone un tal y el procedimiento está caminando. De eso no tiene responsabilidad. Pero yo hago la explicación de que el ciudadano no entiende cómo determinados delitos robar un pan la aplicación de la ley es tan radical y, por ejemplo, gente como esta, de todos los ámbitos, de todos los partidos, yo no pongo uno y otro, porque yo creo que la corrupción en este país, desgraciadamente, es sistemática. Está en todos los partidos. Pero es que además también está en el ciudadano que no ve. O sea, el que hace un... Oye, pues te hago la factura, no me ponga el IVA, pues tal, si me cuelas ahí... No, yo iba a hablar a veces este verano. Pero eso lo hacemos todos, no es criticable tampoco, pero lo que sí que me quejo es, la responsabilidad política es una cosa, pero este tema viene del 2016. El señor lo sabía en junio y lo denuncia ahora. Ahora justo porque se jubila, si no se jubilara, pues a lo mejor no saldría el tema. Las auditorías, a mí me parecen muy bien las auditorías que se hagan externas, pero ¿quién paga la auditoría? ¿El auditor pone lo que realmente es o lo que dice el que le va a pagar? Porque esto es como las encuestas electorales. Ahora hablamos de las auditorías porque vamos a tener tiempo para este asunto. Me falta que Dora también dé su opinión, pero sobre todo, ¿qué les parece ese detalle? Miren, yo renuncio a mi gratificación, a esos 6.000 euros, para cualquier agujerito que haya por ahí. Y ojo, porque el que se ha jubilado es el contable, no el gerente. El contable ya está jubilado y es cuando un poco ha funcionado, bueno, ha funcionado o no, se ha hecho eco de esta noticia. Y evidentemente al gerente lo han jubilado, pero bueno, más que jubilado, lo han fulminado, naturalmente por la actuación que ha tenido, que cuanto menos transparente no es la calificación que podríamos darle. ¿Dora? Pues yo esta temporada, compañera Maite, he decidido no aplaudir a ningún político. No. Ya es bastante privilegio serlo y tener la oportunidad, bellísima, de ser servidora pública y ayudar a que esta sociedad o nuestros vecinos vayan a mejor como para que encima nos aplaudan. Ninguno está de gratis, ninguno estamos de gratis. Con eso es bastante. Y por cumplir con nuestra obligación no hay que agradecer ni aplaudir nada. De la misma manera que no aplaudo, sí me permito el lujo de censurar. Una década para descubrir que han desaparecido X dinero. Pero de momento, de momento, vamos a ver si la semana que entra siguen siendo 126.000 o suben o bajan o lo mejor como lo mismo que van bienes, tampoco lo tenemos como bien claro. 127, no le quite ya usted euros. O 127, bueno, la cantidad. La realidad es que ha desaparecido, ha volatilizado. No entiendo de qué manera, cuando tenemos, los que estamos en las administraciones públicas, tenemos unos filtros tremendos para justificar los dineros y no puedes comprar cualquier cosa ni puedes gastar, ni puedes malversar, ni puedes, porque hay unos filtros realmente rigurosos, misteriosos. Segunda parte, a quien aplauden al señor Alonso, yo no le aplaudo para nada, primero porque he dicho que no lo voy a hacer y segundo porque me parece realmente triste que ahora resulta que no seas generoso con tu ex compañero Ricardo Melchor que te puso ahí cuando esto ocurrió cuando tú estabas gobernando con él y eras consejero con él y por otra parte, toda la culpa, lo siento Juan Manuel, no es de los trabajadores porque siempre tenemos la mayoría de la culpa de trabajarnos. El político tiene la obligación de ser vigilante de que cualquier gestión en cualquier ámbito que él esté es su responsabilidad vigilar que está funcionando bien y correctamente. No estamos para la foto o las procesiones, estamos para mucho más. Abrimos y ampliamos el debate y de eso vamos a hablar ahora de las auditorías. De todas maneras, como Dora dice que no va a aplaudir a ningún político a ver si conseguimos que a mí me dé la razón. Tenemos que entender que está el papel que no soy político, si quieres aplaudirme me aplaudes y si quieres darme el tortazo también. Pero el planteamiento sí es verdad que debe ser riguroso en el sentido de que está el poder político que tiene que hacer sus acciones políticas pero luego están las personas que también obtienen cargo de responsabilidad. No nos podemos olvidar del que el señor Ignacio Pintado es el gerente y máximo responsable en el cierre de cuentas, en la gestión inmediata, de vigilar. Sí, sí. Quien lo puso fue en el año 1989 el señor Adán Martín y luego el Cabildo desde ese momento ha tenido tres presidentes del Cabildo, Ricardo Melchor y Carlos Alonso y siempre lo han mantenido. Supongo que es porque no tendrían pruebas o en este caso desconfianza sobre la acción del gerente. pero lo que está claro es que un político un político una pregunta yo te la hago a ti ahora un político no es un robot y no tiene la capacidad de ser dios aunque hay políticos que se creen dioses de estar omnipresentes en todos lados teniendo en cuenta de que hay que hacer equipo delegar en las cuestiones y para eso están los cargos porque el señor gerente cobra para ello no está allí de vacaciones ni va a jugar un ratito al solitario en los ordenadores está para hacer un trabajo y si no ha detectado las irregularidades yo le planteo varias cuestiones a los cuatro. ¿qué está fallando? para que las auditorías públicas no las externas sino las públicas como bien explicó Maite antes estos del año 2006 no hayan detectado esta irregularidad punto uno y luego punto dos el señor Ignacio Pintado como gerente tampoco halle las irregularidades de unas cuantías que oye cuanto menos son importantes no estamos hablando de que falten 500 euros que pueda ser la falta de una factura o la realización de un pago que llegó más tarde administrativamente o lo típico que pueda suceder en las empresas estamos hablando de cantidades importantes y ya por último porque estamos hablando de más de 22 millones de pesetas a mí me gusta hacer la comparación en pesetas para que la gente se haga la composición y una reflexión mía y solo mía están ahora defendiendo algunos al señor Pintado porque evidentemente siempre está la vertiente del pobre gerente ahora más allá de su honradez que es cosa aparte porque si no estamos hablando de su honradez que es cosa aparte pero si que hay una cosa clara que evidentemente era el gerente y que evidentemente hay un robo porque falta esa cuantía de dinero en esa empresa y como máximo responsable de esa empresa está su acción como gerente por lo tanto yo creo que no hay que poner el grito en el cielo cuando se toma una decisión fulminante de ponerlo en la calle ¿qué opinan ustedes sobre lo planteado? Dóna te devuelvo la palabra primero el recinto ferial es una entidad con suficientes funciones trabajo y proyección como para tener un gerente si no yo creo que sí hombre el recinto ferial de Tenerife bien si esto se justifica y eso que hay otras empresas públicas en el Cabildo que yo no comparto en absoluto competencia desleal es que yo resulta que la empresa pública TICSA que es de aquí a Lima la diferencia de trabajo tiene un solo gerente y en comparancia vamos comparando la actividad de una empresa pública a otra empresa pública por lo tanto se le supone que este señor aunque tiene consistencia lo dicen ustedes y yo me lo creo para tener un gerente digamos que un área como el recinto ferial como gerente o director digamos la directriz o el nombre que quiera dar un responsable yo creo que tiene la actividad durante todo el año del recinto no voy a estar en contra de que tenga un gerente pero yo creo que tiene el tiempo suficiente para haber ido fiscalizando entretenerse aunque sea media hora todos los días y mirar como iban esas cuentas creo yo de eso hablamos creo yo y por otro lado a mi me iba a dar la razón creo yo no pero es que la razón si te la doy eso no me duele pero creo yo que tenía el tiempo y la responsabilidad ahora viene el hachazo vale bien tienes el tiempo la responsabilidad el salario te han elegido no has hecho oposiciones nada te han colocado te han puesto si si a dedito claro por lo tanto el que está a dedo es exactamente aquel que hemos sido elegidos voluntariamente que nos hemos presentado entonces yo me planteo esto ocurre como ya pasó en Sinpromi ahora ocurre en el recinto ferial y en el auditorio y en la hamburguesa en todos los lugares pasa lo mismo o vamos a esperar justificar hoy que bien que lo cesó y aquí entre otras cosas ha tomado medidas de manera inmediata y no nos podemos olvidar de un detalle es el propio cabildo de Tenerife más allá de que exista la figura del gerente el propio cabildo de Tenerife el que solicita este tipo de auditorías externas precisamente velando en la transparencia de la gestión ¿y el resultado de la auditoría que no se dieron cuenta de que esto pasaba que era lo que decía Maite antes ¿cuánto costó cada auditoría y no lo detectaron? no, ahí estamos de acuerdo esa es la pregunta al final son las auditorías y al final resulta que la auditoría costó más que lo que el que el que podamos nosotros responder aquí el que por qué se detecta o no visto que determinados especialistas que son especialistas financieros que realizan las auditorías y demás o no han detectado a lo largo del tiempo o en un momento la determinada ingeniería que tenía montado presuntamente quien comete un presunto delito puede ser o no puede o no puede ser en este tema se dirimirá en donde se dirimirá probablemente aquí difícilmente podremos dar nosotros una respuesta ¿no? por lo tanto yo creo que hay que poner la incidencia en quienes realmente tienen o han sido los presuntas o las presuntas personas que inclusive en un tema escrito como antes se comentaba en el finiquito de su jubilación llega hasta permitir o admitir que le puedan hay que explicar que en ese papel escrito el cabildo no tiene conocimiento el consejero responsable del recinto tampoco y es algo que hace el gerente intuyendo que pudiera haber cualquier irregularidad y ojo si usted dice no no yo no quiero cobrar los 6 mil euros lo dejamos ahí por cualquier cuenta que no cuadre cuanto menos es para que se te levanten las orejas esto es como decir que mañana mismo que mañana mismo el control de la auditoría el control financiero detecte que te ha llevado mil euros por decirlo de alguna manera mañana dice no se lo llevó ayer y es que lo detectaron mañana bueno esto también tenemos que ser por decirlo de alguna manera autocrítico han ocurrido cuestiones de estas características relacionadas con la contabilidad con los temas financieros hasta en entidades bancarias que son las que custodian el tema económico yo no estoy haciendo ni incidencia ni tengo por qué ni defendernos ha sucedido hasta en partidos políticos principales en nuestro país efectivamente con cuentas en Suiza bueno pero ya son elementos efectivamente que tienen esa ingeniería detrás más pensados y demás por lo tanto a mí me parece que no se puede ni generalizar ni plantear que unas empresas u otras las comparaciones por las empresas según la dimensión tendrán una estructura porque tendrán un gerente pero debajo de ese gerente podrán haber otra serie de personas según la dimensión de las empresas yo ahora no conozco exactamente cuál es el volumen de negocio el volumen de movimiento que tiene una empresa como el recinto ferial habría que ver o hay que ver que más o menos lo hacemos nada más que de una forma de carácter general la actividad que tiene el recinto a lo largo del año que es muy muy importante yo ya le puedo adelantar que es de millones de euros a lo largo del año efectivamente y después hay otras que tienen otro tipo de actividad como puede ser TISA unas tienen más trabajadores otras tienen menos trabajadores el Cabildo tiene y participa en más empresas efectivamente públicas tiene participaciones en otras también pero yo creo que es que no podemos dejar en el aire y qué ocurre en el otro sitio bueno pues no ocurrirá nada pero yo no me voy a otro sitio qué puede estar fallando en el sistema porque sí me gustaría poner el acento en una cuestión para que las auditorías públicas no las externas que es la que ha detectado esta incidencia sino las públicas que también se hacen que por cierto lo hacen funcionarios de la propia administración corporación fallen porque no es cuanto menos preocupante en el sentido de si este señor no se llega a jubilar voy a hacer digamos la comparativa inversa o no se hubiera dado el caso sin promis porque a raíz del caso sin promis es cuando el Cabildo pone en marcha estas auditorías externas digamos para favorecer mayor transparencia y fiscalizar lo que siempre se dijo en el caso sin promis ¿cómo puede fiscalizar cualquiera en el cargo político a alguien que te quiere robar? al final va a robar otra cosa es que se detecte el robo pero si no se activa la externa o este hombre no se jubila esto se hubiera descubierto ese es el planteamiento ¿cómo fallan las públicas? claro pero y también las privadas Maite ahora tiene segunda ronda Juan Manuel y Javi no 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 vamos a ver pues yo la verdad que no tengo respuesta para ese tipo de para ese tipo de cuestiones y es que si alguien tuviera respuesta probablemente estas cosas no ocurrirían esto es como plantearse o preguntarse por qué hay un hueco en la calle o por qué aquel aparca el coche en un sitio donde no se puede aparcar en el vado o por qué te salta un stop bueno pues habrá que preguntarle al conductor que se saltó el stop habrá que preguntarle a esa persona que es el que presuntamente parece ser que estaba cometiendo o estaba provocando con un con no sabemos qué ingeniería financiera he leído que una de las partes importantes del tema se referían a entradas a las entradas de la taquilla sí eso es algo que no hemos explicado gracias por decirlo porque digamos que la obra o esa ingeniería interna maquiavélica de golfo era que claro en el dinero que se trasvasa entre las taquillas y luego la justificación de las mismas en esos ingresos es donde poquito a poquito ese agujero se fue cavando por eso habrá que esperar por decirlo de alguna manera a que la investigación exhaustiva de este tipo de cosas entre en el detalle para poder determinar de qué manera se ha producido esta cuestión si una persona está pues yo qué sé cogiendo 50 100 o no sé cuánto día a día en un volumen de negocio en el que y además pues hay por medio pues vete tú a saber se falsifican las cosas pues ni un funcionario ni ninguna auditoría será capaz hasta que efectivamente una persona que se va a jubilar que parece lo que ha ocurrido llega hasta admitir que pudiera a ver yo les recomiendo un libro que es la conjura de los necios pero en este caso aprovecho ese para escribir otro la conjura de los golfos porque habría que tener en cuenta la cantidad de cuestiones que suceden o como digamos estos creadores de la picaresca crean no nos olvidemos de la falsificación de los bonos tranvía y tixa que se llevaron la maquinita para casa y hablamos de millones de euros que por cierto hablando de agujeros por algún lado están porque luego esas otras el dinero nunca retorna claro eso es lo que se quejan los ciudadanos o sea que si sale el escándalo todo se cesa este los juicios que se eternizan muchas veces y como decía Javi antes luego por un bocadillo como pasó bueno lo del albergue con Yurena la chica del albergue el problema que tuvo y como la echaron del trabajo dos barras de pan y 200 gramos de queso 250 gramos de queso son las cosas que la gente evidentemente no entiende yo aquí lo que me preocupa y no es por no es el comparar con otras empresas o generar alarma sino que claro te planteas contra como puede fallar que el cierre presupuestario año a año durante 10 años de esta empresa no cuadre y ninguna auditoría lo haya detectado porque creo además que había alguna auditoría externa y no solo de personal del cabildo no lo tengo muy claro pero bueno sean internos o externos las que hacen internos son personal técnico o sea sí personal cualificado ya lo decía Juan Manuel Castañeda son técnicos y economistas muchas veces los que están detrás de esas operaciones y luego de lo que decía Dora de aplausos evidentemente yo nunca voy a aplaudir a nadie por hacer bien su trabajo pero sí por tomar decisiones que no estamos habituados por lo menos en la política española y es que cuando alguien hace mal su trabajo aunque sea un cargo de confianza de tu partido político pues lo cese inmediato y no por la presión política hombre es que si hubiera un poquito de claridad y sentido común que no lo hay ya decíamos este es el país de la pandereta recuerden la imagen que poníamos hace algún tiempo sinceramente el gerente más que esperar que le cesen fulminantemente igual tendría que haber dimitido y además es una clara pérdida de confianza yo lo haría si a mí ahora mismo como gerente o director de Canal 4 Tenerife me cierran el año y me dicen es que tienes un descuadre niño de 127.000 euros ¿dónde están? ah pues no sé es que 127.000 ¿seguro? o 126 ¿no eran 125? es decir es para irte a tu casa pero tú con decisión propia por incapaz inepto y evidentemente por incompetente sinceramente por incompetente y no puedes poner en un brete aquel que te ha elegido y te ha dado tu confianza totalmente jamás puedes echarle un pulso aquel que te cogió y te ha dado de comer por decirlo de alguna manera y te ha dado una responsabilidad durante tanto tiempo cuando te equivocas tienes que pagar el error eso es lo primero no puedes esperar que ese compañero que confía en ti ese compañero en el caso el presidente del gobierno que confía en ti tú no puedes hacer abuso de esa confianza quedándote y esperando que te cese te tienes que ir de modo un presidente del gobierno no en este caso el cabildo el presidente del cabildo que ni siquiera te ha colocado te ha mantenido es verdad pero ni siquiera tiene un vínculo con que fuera una elección directa de él pero te ha mantenido entonces te da cierta confianza algo que hay que valorar también y aclarar solo una cosa cuando he puesto más empresas me refería al volumen de empresas que tiene el cabildo por suerte para los ciudadanos todos de Tenerife que tenemos estos servicios que tenemos yo me refería a eso al comportamiento en sí mismo es en esa como fue en Sinpromi como fue en Trambía es verdad pero a mi lo que me duele de todo esto es que es una más en el fondo sale una noticia es que una más pues a mi me parece que lo que habría que sacar es un elemento de carácter positivo y es que no es que sea una más sino que se detecta que al final se detectó se detectan las irregularidades y esperemos pero el dinero no está y el dinero no retorna ¿de qué me sirve a mí que detectas una irregularidad? muy bien cesamos todo estupendo pero aquella mujer se quedó sin trabajo la diferencia y el dinero no retorna el dinero es de nosotros no es de ellos ahí también es verdad que están las condenas pero el dinero no se lo ha llevado ni el cabildo ni los responsables de la administración pública se los ha llevado en todo caso una persona que está y tiene que responder ante la justicia de este tipo de cosas otra cosa otra cosa es que en este tipo de casos pudiéramos pensar o tuviéramos una opinión que la justicia tendría que ser modificada y que se lo obligara que usted además es dinero de todo el mundo o sea no es una empresa privada resuélvalo usted en el ámbito que lo tenga que resolver o de la manera que tal y fuera por decirlo de alguna manera más dura o más ejemplarizante digamos castigada con patrimonio o de alguna manera personal y que retorne el tema pero lo que no podemos ponerle énfasis es en ese tema porque quien en todo caso si lo hay tendrá que responder de su culpabilidad o de su delito ante la justicia Juan Manuel Castañeda decía antes también Javi el tema de que tendrá que desarrollarse una investigación que puntualice exactamente que es lo que ha sucedido dentro de esa obra de ingeniería maquiavélica como definimos antes o como dijiste tú ingeniería rústica un poco lo de la taquilla porque lo de la taquilla depende de cómo se quiera definir pero también se puede aprender digamos que cuando se pueda avanzar la administración sí que podría poner a lo mejor los acentos en fiscalizar dónde han podido fallar para que esas auditorías que bien hemos definido ya durante un rato año tras año no hayan detectado esas irregularidades vamos esas pérdidas de fondo está claro yo hago dos diferencias una cosa es la responsabilidad política y otra es la responsabilidad penal porque lo que está claro es que se ha cometido un delito no se sabe quién ni supuestamente yo quito el supuestamente se ha cometido un delito faltan 127.000 euros alguien me ha robado a mí como ciudadano de Tenerife alguien me ha robado 127.000 euros no sé quién es delito hay no sé quién permítame Javi a este número que empiezan seis y que acaban dos el whatsapp está para que puedan ustedes mostrar sus opiniones enseguida vamos a leer algunas de ellas porque esto está que no para si nos llaman en directo bueno se lo voy a contar hola si nos llaman en directo no podemos entrar en debate escriba por favor que enseguida vamos a dar paso así que ya sabe que estamos en directo que nos estaban preguntando si este programa es grabado no no riguroso y directo 9.48 de la noche Javi entonces yo hago esa diferencia la responsabilidad penal es importante saber quién me ha robado la responsabilidad política también porque alguien lo pone también habrá que responsabilidad porque claro aquí que ha recibido tantas leches el señor Rajoy por todo lo que han hecho no solo sus ministros sus directores secretarios de estado presidentes de comunidad autónoma y al final todo el mundo tira a Rajoy vamos a ver hagamos el mismo argumento criticamos un comportamiento ilícito de un cargo público lo criticamos de una manera me da igual que el cargo público sea de coalición del PP del PSOE de Ciudadanos de Podemos porque yo lo critico en lo que tal lo que no hagamos es hombre en un hostal vamos a ver vamos a ver que hable la justicia vamos tal hay políticos que se les crucifica viéndole la foto al juzgado de todos los colores políticos en esta isla lo hemos tenido es alcalde que van a tal y luego no tenían nada pero se les ha crucificado porque subir una escalera en el juzgado y sacarte una foto en el juzgado ya eres culpable y eso no es así hay un procedimiento judicial detrás la justicia pues camina como camina desgraciadamente muy lenta y salen las sentencias pues salen 4 o 5 años quien rehabilita a esa persona que se le sacrificó en su momento 4 o 5 años no ha pasado nada entonces hay que ser cautos en ese sentido pero también hay que ser contundente en el decir son empresas públicas que utilizan dinero de nuestro impuesto no son empresas privadas que si fueran empresas privadas a mi como ciudadano me da igual que se las arreglen los privados los bancos las empresas y hacen tal bueno los bancos tampoco porque también lo sacaron de dinero público y ahora no lo vamos a el reloj no lo vamos a bajar pero si que me gustaría que hubiera esa transparencia y en eso si que me gustó el señor Carlos Alonso que dijo que en su presidencia se iba a actuar así porque el señor Ricardo Merchor dijo que eso se solucionaba en un despacho y desgraciadamente esa es la fórmula que mucha gente pensamos que se ha hecho aquí política en esta isla en estas islas se solucionan las cosas en los despachos y las cosas en los despachos no se pueden solucionar porque si se comete una irregularidad se va a los juzgados y ya es hora de que cambie la política también y por eso chapo por el presidente del cabildo que se enfrenta entre comillas a la forma de actuar diferente el señor Ricardo Merchor que manda mucho en su partido y tiene su trayectoria ahí hay que reconocerle que también fue un gran presidente del cabildo pero ojo que las cosas pero en eso Javi es lo que decimos siempre de la política yo siempre lo digo pertenecer a un proyecto político no significa que estés al 100% de acuerdo con las decisiones y en este caso yo creo que no hay un pensamiento único cuando hay cosas que están mal exacto pero hay algunos que tienen que haberlo entonces cuando tú crees una cosa y te distancias de otra persona porque sea de tu partido ¿por qué no vas a poder decirlo? yo creo que eso enriquece incluso a la propia yo creo que una opinión de estas características efectivamente tiene que ver también con la visión de cada uno personal yo no recuerdo que en la etapa que el presidente Ricardo Merchor se haya producido ninguna cosa de estas características para valorar su actuación efectivamente yo creo sinceramente que si hubiera ocurrido una cosa de estas características hubiera actuado exactamente igual yo personalmente creo que actuaría igual porque tampoco es que tenga un profundo conocimiento de su persona ni tenga una gran amistad pero me parece una persona con mucho criterio muy recto y además con absoluta convicción de lo que el servicio público significa y la asunción de responsabilidades por lo tanto yo me quedo efectivamente con los hechos que podemos analizar objetivos y los hechos objetivos que podemos analizar es que conocemos un caso que hay unas determinadas personas que tendrán que dirimirse en su sitio y que hay unas determinadas responsabilidades que se han purgado por decirlo de alguna manera tenemos que avanzar que se nos va la noche el tiempo en televisión es oro llevamos mucho tiempo hablando del recinto ferial pero evidentemente si me gustaría a mí poner digamos ese broche final a respuesta de lo que planteaba Javi al final las consecuencias políticas también deben de tener su responsabilidad y su movimiento a mi juicio o a nuestro juicio sinceramente lo ha tenido porque al final el señor Ignacio Pintado era el político siendo el gerente y siendo la persona que determina un cargo político evidentemente y el responsable del recinto ferial es quien ha tenido que asumir su ineficacia o en este caso su mal hacer o evidentemente analizar por qué nunca detectó estas irregularidades dentro de la empresa recinto ferial de Tenerife dicen que la actuación también de Carlos Alonso puede ser con respecto a Ignacio Pintado como un cortafuegos una especie de cortafuegos lo dicen los críticos del señor Alonso yo sinceramente la veo lógica y absolutamente normal porque parece un presidente ya lo decíamos lo hemos dicho durante un rato tiene gerentes tiene digamos delegados y tiene responsables en las áreas y en las empresas públicas y si pierdes la confianza en las personas que asigna lo más normal del mundo es que las destituya recordemos que este dinero robado sale a flote repetimos por una auditoría externa y que se da precisamente por la pedida del propio Carlos Alonso es Carlos Alonso en el que después de los casos de Simprom determina que todas las empresas públicas tengan que pasar por este proceso en honor a la transparencia y como bien decían destacando una de las frases del señor Carlos Alonso es que él definía que el gerente quizás actuó intentando proteger de la mejor manera a la administración y él decía que no que no había sido así que no estaba de acuerdo porque defender los intereses de la corporación es actuar con transparencia y en este caso no se ha hecho y planteaba precisamente cómo confiar en un gerente que ha ocultado este asunto durante unos meses a los máximos responsables de la empresa pública que al final se hizo los cargos políticos dejemos el recinto ferial dejemos a los golfos y las golfadas y esperemos que la justicia determine y sea justa nunca mejor dicho para que esos ingresos de todos se solucionen y sobre todo la administración aprenda para que esto no se repita vamos a hablar si ustedes me lo permiten nos damos un salto y nos venimos al sur aquí al ladito además cerca de Granadilla calentito está el sur pero no por el sol no por el sol vamos a hablar con el mogollo de la noche bueno o como prefieran ustedes podemos decir mogollo frangollo o si lo prefieren enjundia para los más finos que también podemos ponernos así moción de censura en Granadilla ya por todos es sabido coalición canaria PP y ciudadanos el único de ciudadanos por cierto ciudadanos que siempre decía que jamás de los jamases de los jamases pero así de grande lo decían apoyarían un gobierno nacionalista pues si si esos que decían eso ciudadanos presentan moción de censura al señor Jaime González Cejas alcalde socialista de Granadilla y evidentemente estalla la primera guerra mundial tras la batalla Tenerife o estalla la bomba le voy a dar tres claves antes de entrar esa bomba antes de entrar en el análisis de ustedes uno y esto lo dice de ahí los cañizares lo dice no corrajes peor y créanme ya luego dirán ustedes si va a misa o no pero créanme que desacertado no vamos Granadilla es intocable para el PSOE en Tenerife es precisamente Jaime Fraga y Pedro Martín quien avalan y aúpan a Patricia Hernández a la vicepresidencia o bueno o a la candidata como presidenta en aquel momento presidenciable al gobierno de Canarias y evidentemente en la firma del pacto con el señor Fernando Clavijo se garantiza Granadilla sí o sí pacto de señores que evidentemente se han llevado a cabo dos coalición Canaria va a expulsar a los concejales pasarán a no adscrito y evidentemente de esta manera imposibilitarán la moción de censura pese a que coalición Canaria en todo el sur pese a su muestre su apoyo a los compañeros de Granadilla ya les aseguro yo que van a ser expulsados de hecho son expulsados se ratificará este próximo sábado y el lunes en última instancia ya hay una comunicación del partido político de coalición Canaria al ayuntamiento de la expulsión de estos concejales de su partido evidentemente ahora hay un tiempo ellos han apelado la nacional de este próximo sábado en Gran Canaria se discutirá pero ya les aseguro yo que van a ser expulsados y tres quien promueve toda esta acción y este digamos este movimiento son las sordas peperas que hay dentro de coalición que existen y que evidentemente están sedientas de sangre para de este modo reventar el pacto y esta es la noticia ojo al dato porque quizás la clave venga aquí el propio Fernando Clavijo es quien personalmente ha dado su palabra a Patricia Hernández de que Granadilla no se toca y que los concejales serán expulsados así que señores les puedo asegurar que el único motivo que va a quitar digamos a Jaime González Cejas de la alcaldía será la apertura de juicio oral con la fecha concreta que falta por determinar que es lo que lo apartará de esa alcaldía de la moción nada de nada esa es la clave y eso es lo que está pactado señores que opiniones tienen ustedes ahora empezamos por el lado izquierdo bueno yo hice unas preguntas cuando salieron los de la moción en Twitter que recibió algunas llamadas que bueno la gente lee en Twitter quién es el único concejal en Granadilla que en menos de un año ha pactado con el PP con coalición con el PSOE y con Izquierda Unida coño eso es tener unos valores firmes eso es unos principios lógicos sólidos unos principios sólidos a qué concejal se le paga la deuda de su empresa desde que cientos mil euros no voy a decir el nombre pero es de los firmantes uno de los concejales no es concejales uno no es concejales masculinos yo sé del límite desde que tiene para elegir de los tres partidos a uno se le ha pagado una deuda de 300 mil euros de su empresa en Hacienda y en la Seguridad Social y Granadilla es tan importante porque Granadilla tiene la segunda puista del aeropuerto tiene el puerto de Granadilla y el futuro cárter el circuito y eso es mover mucho árido eso es mover mucho negocio aquí en este en este municipio se va a invertir mucho en los próximos meses y eso se controla desde el gobierno del ayuntamiento no desde la oposición ahora cada cual ya que haga lo suyo lo que pasa me parece miserable estos juegos que se hacen yo estoy ahora aquí yo estoy y tal no mire los pactos yo estoy en contra de todo pacto en cascada porque las realidades municipales a veces no son las realidades que se imponen desde arriba pero las lealtades también son un valor en política ustedes están oyendo un ruido en casa y dirán que que es es que Dora González tiene que lanzar la llave de su coche a un compañero porque en riguroso directo luego dicen es que esto es grabado no 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 tiene que ir un compañero técnico porque no sé si escucharon una pita sin momento pero debe ser que el coche de Dora que habitualmente aparca en vez de en vertical es en horizontal debe impedir el paso de algún camión así que no pasa nada ya le colocan el coche Dora la grúa municipal de San Miguel no sé si vendrá a retirarse el vehículo no el que está pitando es el de la grúa ah el de la grúa que es el almacén de grúas que tenemos justo enfrente menos para que nos conocemos y no lo pongo en horizontal y supuse le dije si no es vertical porque es un twingo bueno pero ya aparcaste en horizontal hay que decirlo también el hecho de el pacto PP coalición ciudadano estaba firmado en la misma noche electoral del 25 de mayo era un pacto que estaba firmado yo he visto ese documento firmado lo que pasa es que se le dieron unas instrucciones al concejal de ciudadanos que no se pactaba con nacionalistas al de ciudadanos y escúcheme bien y al señor regalado también bueno yo sé la parte que sé porque en ese momento estaba en ciudadanos y sé lo que puedo decir y en eso si me mojo pero el señor regalado no lo sabe al señor arquipo al señor arquipo se le llamó desde arriba y que se retirara e hizo el escaqueo y luego negaba que estuviera de tal Populi Granadillas que es un municipio chiquito aquí nos conocemos todos bueno la isla de hecho nos conocemos todos con lo que ese pacto que arregañadientes luego hace con el PSOE y con Izquierda Unida inventándose el puesto de quejas y sugerencias cuando Granadillas no es grande ciudad y no tenía que tener ese cargo pero se le hace ese cargo para que tenga esos 1800 euros mensuales y este tranquilito ahí el señor arquipo hay que decir las cosas como son y este tranquilito pues por lo que se ve no le ha parecido suficiente suficiente se refiere a que no le ha parecido suficiente vamos a ver las mociones de censura no solo hay motivos políticos a veces hay personales de odios personales de rencillas de venganza de venganza también eso es lo de las alcantarillas pero los motivos económicos dime una guerra que se haya celebrado en el mundo cualquier guerra que no haya tenido un motivo económico pues las mociones de censura también tiene también tiene motivos motivos económicos por lo tanto y son Populi en el pueblo todo el mundo lo sabe ahora coalición canaria si hace eso el señor presidente del gobierno Fernando Clavijo chapó porque pierden sus concejales pierde toda representación en el ayuntamiento granadilla a ver si otros partidos hacen lo mismo y pierden sus representaciones en los ayuntamientos estas tres claves pero al final le vamos a dar otra con el señor Barragán también Maite Pulido ¿cree usted que el señor Arquipo evidentemente haga el análisis de lo que hemos expuesto pero ya le concreto por lo que ha dicho Javi me dio la idea ¿habrá pedido una subida de sueldo y se la habrán denegado? no yo creo que no yo creo que los concejales de coalición canaria no se sienten cómodos con el alcalde o sea no han querido de hecho entrar en gobierno en su momento no sé Dora seguramente sabrá más la situación en que está el alcalde de la apertura del juicio oral no sé si es inminente el alcalde hay tres concejales más son cuatro en total de la corporación cuatro se le habrá acaba de Maite descubrir la clave de todo sin darse cuenta porque el señor Regalado aquella noche que decidió irse a un lado porque no estaba cómodo con el señor Jaime le prometió a Fernando Clavijo que se mantendría la oposición y ese es un detalle que hay que tener en cuenta ¿cómo cambian los tiempos según avanza la legislatura? de todas formas yo nunca he compartido los pactos en cascada los haga el partido que los haga yo siempre he dicho el otro día se lo oía al vicesecretario de organización de Igualición Canaria Francisco Linares vicesecretario de organización que con los cargos orgánicos de los partidos me lío yo leí unas palabras que yo comparto plenamente y que es que la municipalidad tiene sus características y sus peculiaridades y yo siempre he dicho que los pactos en cascada y el que en Granadilla firme el propio presidente del gobierno o sea ¿qué pasa? que Granadilla es más importante que Tacoronte o que incluir en el pacto porque nosotros también lo hemos hecho la pasada legislatura en la isla de La Palma hemos pactado Partido Socialista y el Partido Popular y hubo un montón de amenazas de expedientes del Partido Socialista con lo cual el dejar dentro fuera unos municipios el que firme este el que Barragán diga ahora que si no los expulsan él se va bueno yo entre comillas cuidado que de que coalicione al señor Barragán también lo están esperando en la bajadita por eso te digo que cualquiera sabe el significado de esa frase de Barragán pero yo lo que pasa es que habitualmente en Canarias las cosas no se hacen así con esa municipalidad que sería quizás utópica por los últimos años y habría que analizar cada legislatura sino planteando la mesa del pacto y Granadilla ha estado en la mesa del pacto desde el minuto cero diría yo claro porque es de la cuota de la tú lo decías antes bien claro de la cuota de la vicepresidenta del gobierno de Patricia Hernández de una parte del PSOE pero bueno o sea no se olviden que en esa mesa del pacto estaba sentado Nicolás Jorge concejal socialista del Ayuntamiento de Granadilla y yo me pregunto una cosa ¿por qué el Partido Socialista insiste ahora en que se abra el expediente a los concejales de coalición canaria cuando en el puerto de la Cruz ayer el portavoz del PSOE del puerto de la Cruz decía que eran ciertas las declaraciones del vicesecretario de organización de coalición canaria de que habían pedido explícitamente que no saliera expediente a los cuatro concejales que tiene cuatro tienen el puerto ¿no? como cuatro los concejales del PSOE piden a coalición que no le abran expediente a los concejales de coalición sí pero eso lo explicamos ahora esperen para que tanto Juan Manuel Castañeda y Dora González puedan opinar tiene explicaciones tiene truco sí pero bueno uno no se puede meter en la vida de cada partido pero hay un interés claro que hay un interés lo cojo lo cojo sí sí una moción de censura también claro casi nada con el interés no 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 es de moción de censura es precisamente de no moción de censura veo que tienen ustedes un amplio conocimiento sí sí conocimiento de los Juan Manuel Castañeda esto no corra que peor de los sí sí de los hemos facilitado la labor Juan Manuel de los intríncules de las organizaciones de las organizaciones políticas se ha hablado como nombre invisible intentemos trabajar mucho han comentado cuestiones han salido cuestiones que son interesantes y que forman parte de un debate que habría que racionalizar lo empezó Javier lo ha recortomado Maite el tema de los pactos en cascada cómo se formula ese tipo de cuestiones entre las organizaciones políticas las dificultades que ese tipo de cuestiones tienen a ver si soy también más escuato en mi intervención en trasladarse a determinados ámbitos sobre todo los ámbitos municipales en donde juegan también y todos hemos dicho más de una vez las elecciones y las listas en los ayuntamientos y danos municipios tienen que ver mucho con las personas hay gente que vota por las personas sin ver el tema del tema político si tuviéramos listas abiertas a ver quiénes de esas candidaturas serían concejales y quiénes no y quiénes no y quiénes no serían eso es muy interesante tenemos debates sobre este tema porque tenemos ejemplos en el ámbito anglosajón sobre todo en el ámbito inglés como los diputados de las cámaras digamos que tienen que depender de la gente y no de un partido se retratan ante sus electores como en el ámbito americano los republicanos y demócratas que son básicamente los elementos pues no les duelen prendas para llegar a acuerdos y el senador el congresista de uno y de otro pues llegan a determinadas posiciones nosotros tenemos reconozcamos que tenemos una democracia joven tenemos una democracia joven en el que el funcionamiento de las organizaciones políticas también tiene demasiadas algunas algunas carencias pero centrándonos pero no está empezando a madurar nuestra democracia pero sí da la impresión de que sí porque vamos a ver yo creo que en este caso concreto yo espero que coalición canaria y el partido socialista sean capaces de llegar a un acuerdo y a un entente que ponga por encima los intereses personales y particulares lo digo porque una muestra de madura es de nuestra democracia y rumbo a terceras elecciones sí bueno eso es un tema que ya habías apuntado en el sumario que no sé si nos dará tiempo de llegar a él yo creo que se ha tomado una decisión por las personas que forman parte de la corporación por parte de coalición canaria y por el comité local de grenadilla sin el aval de la organización la organización política ha tomado una determinación a mí me parece una determinación seria y responsable que es tratar de cumplir el pacto que se tiene y desde esta perspectiva ha anunciado la expulsión de los concejales hasta tal punto que el secretario general de su partido ha anunciado que si hay moción es porque a él lo echa no la moción que haya moción o no no depende ya del secretario general ni del secretario de organización de coalición canaria sino depende de cómo se articule y en el momento que de la fecha del martes se produzca el hecho concreto coalición canaria ha anunciado que va a comunicar al ayuntamiento de granadilla que están expulsados hay una ratificación de la ejecutiva creo nacional el sábado y por lo tanto en el momento que se o una revocación colegiada yo dudo que haya una revocación colegiada a no ser que haya un acuerdo interno de las dos organizaciones políticas que tienen un pacto a nivel canario y que ampara otro tipo de acuerdos como en el caso de Tenerife el cabildo de Tenerife y otros municipios el caso de Granadilla el caso de el caso de la laguna y algunos 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 otros y que las personas que forman parte de la organización política sean disciplinados y acaten la decisión es lo que me parece que procedería en todo caso el señor Barragán remarcó el jueves pasado que si se consumase esa moción de censura siempre será porque a él le habrán destituido su cargo lo vinculó una cosa directamente a la otra si pero en todo caso es porque entonces coalición canaria no culmina ni comunica la expulsión de los 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 porque el señor Barragán no puede ponerse por encima de lo que puede ocurrir en el pleno en el en el pleno que está convocado si al pleno municipal del día 27 que está convocado está comunicado el martes el martes está comunicado al ayuntamiento y esa parece ser la voluntad de coalición canaria como organización política que los concejales de Granadilla elegidos por coalición canaria no pertenecen a coalición canaria esto ya está fuera del ámbito de coalición canaria si la mesa de edad la secretaria del pleno ya ocurrió un caso en tacoronte siguen hacia adelante con el procedimiento lo que cabe es después un recurso de carácter judicial pero eso no es responsabilidad del señor Barragán la responsabilidad del señor Barragán y de coalición canaria termina cuando se ejecute y sea firme la expulsión en todo caso de los concejales pero dicho esto dicho esto a mi me parece que lo que hay que hacer es disciplinados cuando se pertenece a una organización política Maite permíteme para que Dora pueda hay un detalle sobre que pasarían al grupo no adscrito y por tanto la moción de censura no procedería según la ley de la administración local claro pero yo la parte que no entiendo porque al final caemos en lo mismo en el artificio o sea si la comisión ejecutiva de coalición canaria el sábado no tiene misión ninguna porque ya la decisión está tomada cuando se o sea orgánicamente se puede revocar la expulsión provisional de hoy lo que pasa es que también los concejales tienen recursos es decir ya ha sido comunicado el ayuntamiento que no pertenecen pero es verdad que se encuentra en fase del recurso que pueden interponer los propios concejales y el sábado finalmente ratifica la organización el procedimiento o sea que es definitivo para la organización que yo supongo bueno no tengo ningún y está la tangente la tangente es que los concejales de aquí al sábado retiren la moción por ejemplo que es una cuestión que nadie baraja y que ya les podemos adelantar bueno lo adelantamos en un ratito bueno yo si te toca primero bueno Maite a mi me parece tristísimo la situación en la que hemos estado las semanas que llevamos hablando de tal como estamos desde el Estado los políticos las organizaciones políticas y los partidos añadir este timo porque por delante mi apoyo absoluto y total a mis compañeros de Granadilla porque el día que se decidió pero espera a cuáles no por supuesto mis compañeros de mi partido si alguien no lo recuerda no lo sabe soy del PSOE bien por si acaso se te ve en la camisa se te ve en la camisa ya se quitó el rojo del pelo aunque lo trajo en la camisa si porque es el pelo vamos a dejarlo vale entonces si lo has visto gracias Eduardo subió a los cielos puede ser la internacional ya que te pone pero bueno no que nos cortan el vídeo luego se acaban de mandar para el cielo viste no todavía no quiero ir al cielo déjame más tarde vamos a ver de verdad como decidí no aplaudir no voy a aplaudir pero me apoyo absoluto incondicional a los compañeros de Granadilla del PSOE porque lo han estado pasando realmente mal aunque cada día que hablamos ahora no que estoy trabajando ahora estoy en una reunión es cierto que no han dejado de trabajar bueno había una compañera que me dijo dice Dora yo cojo el bolso y me voy porque es que no tengo nada aquí que no sea mi trabajo nada ni una planta ni una foto de mi hijo nada y es verdad porque se han limitado a trabajar y están trabajando como si no pasara nada con toda la angustia encima eso es lo primero usted dijo que no iba a aplaudir no no estoy aplaudiendo no 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 ya lo sé ya lo sé pero como dijo le da el apoyo no mi apoyo hay una clave de la que no hemos hablado pero a ver si te voy a sacar una pero espere lo que yo no entiendo es una cosa de ahí le dijo una cosa a Fernando Clavijo le dijo no te preocupes Granadilla le dijo Granadilla está controlado si tú sabes que Jaime González va a tener la fecha del juicio por favor hablemos solo de Granadilla y bueno de Granadilla estamos hablando Patricio Hernández le dijo al señor Fernando Clavijo no te preocupes es verdad esto está controlado ahora el señor González Seja tendrá su fecha y evidentemente su juicio oral abierto con una fecha concreta que es lo que están esperando y en ese instante tendrá que abandonar la alcaldía porque claro si no evidentemente si está quedando claro quién es o qué partido está cumpliendo con los pactos de caballeros digamos iniciales y quiénes no un día no recuerdo qué día nos citaron en San Isidro aquí al lado a todos los municipios que no teníamos mayoría pero los compañeros Fraga y Pedro de Martín vinieron a apoyarnos es verdad que era después de que se dijo que era el pacto en cascada estuvo Arico estuvo Vilaflor San Miguel y Granadilla que estábamos en minoría que nadie tenía llegamos allí e intentamos hacer un pacto les recuerdo que yo no estoy de acuerdo con los pactos en cascada les recuerdo además que aunque la legislatura anterior también hubo un pacto en cascada en San Miguel no llegó de acuerdo para que vean que esto no es un juego en San Miguel no llegó hubo otro pacto y no pasó nada llegamos a un acuerdo con los que estamos gobernando ahora con la coalición canaria con Don Arturo González al frente y ahí estamos en Granadilla coalición canaria en aquel momento decidió no pactar en Arico tampoco y no se pactó el compañero Jaime con la ayuda de la ayuda porque no es concejal él solo tiene la oficina del señor de Ciudadanos y en la izquierda tiene la mayoría ahí y ahí está gobernando lo que yo no entiendo en todo este tinglao es mira que en mi partido nos peleamos discutimos y de dos y todo el mundo sabe y lo que no contamos nos cuentan los demás de todas maneras ya estamos acostumbrados lo que a mí no me cuadra es ¿cómo es posible? son súper perpicaces para decirme que hay detrás de toda esta moción de censura espérate lo que yo no entiendo es como los concejales de coalición canaria antes de montar la moción no se lo dijeron a los dirigentes de su partido porque es que yo no me arriesgo a montar una moción si mi partido no lo sabe y me respalda ¿cómo voy a tirar yo al vacío? tú no entendiste la segunda clave tú no entendiste la segunda clave que yo di que es que hay unas hordas peperas dentro de coalición canaria que quieren reventar están con ansias de sangre y quieren reventar el pacto pero eso no es todo coalición canaria también hay que decirlo pero prestarte a eso Dailo hay que ser un poco maduro por el amor de Dios y luego ante un comité local que avala por unanimidad a los concejales de coalición canaria lo que se refiere es que se han prestado los concejales porque evidentemente la coalición canaria con lo que ha hecho en este expediente es demostrar que no se prestan ganados y no es cuestión de disciplina es cuestión de honestidad dentro del partido yo no planteo venga para avanzar que si no no avanzamos si al final se produjera esta moción de censura vamos a ir al peor de los casos te recuerdo una cosa sabes que la de frontera era legal digo al peor de los casos porque evidentemente no se va a dar igual tiene una clave pero si se diera la moción de censura se va a romper el pacto y van a salir corriendo tanto del gobierno de canarias como del cabildo ¿dora tú que eres del pezón? yo creo que no o sea que con la moción de censura de lo mismo que te digo que vamos a las quintas elecciones nacionales te digo que no a las quintas que no no se romperá el pacto ni en el gobierno de canarias ni en el cabildo ¿por qué? muy bien pues evidentemente de la moción de censura de Granadilla estábamos hablando pues mire vamos a dejar a Dora para el final para que Maite Pulido pueda explicarle a Javi lo que estábamos hablando del puerto de la Cruz porque sí aunque el partido socialista lo niegue ya salió el portavoz del socialista digamos desmintiendo a los otros socialistas de que sí que era verdad de que Marco González en su momento ratifica las palabras del señor Francisco Linares ratificando que ellos solicitaron que no expedientaran a los concejales de coalición canaria Maite ¿cuál es la clave? porque yo sé que usted conoce mucho esto de las mociones de censura de la administración sí es curioso pero claro si tú como se pedía expedientas a unos concejales como el acta que es de los concejales pues si pasan al grupo de no adscritos ya no cae en opción de censura alguna ¿ay? porque no suman pero si no pasa no pasaría y por tanto sería una legislatura sería una legislatura totalmente vacía de decir sin opción de alcanzar poder nunca claro sería una legislatura en la que el Partido Popular podría seguir gobernando en el puerto de la Cruz con el apoyo de los concejales y con cierta tranquilidad porque nunca van a tener mociones no los números no dan cuando no dan pero claro si lo pensamos bien aquí en el sur pasa lo contrario en Granadilla claro pasa justo lo contrario lo contrario si expedientan a los concejales de coalición canaria que es lo que el PSOE pide bueno una parte del PSOE una parte hay otra que sí si hay otra que bueno yo creo que tendríamos que hablar del PSOEA o el PSOEB si el A y el B exacto el búnker y la calle el búnker y el Partido Socialista Obrero Español Canario no más o menos si más o menos más o menos entonces si expedientan a los concejales de coalición canaria el alcalde del Partido Socialista nunca va a ser expulsado porque los numerosos no dan para hacer una moción de censura pues ya lo ven están viendo ustedes la misma la misma moneda pero con sus dos caras es decir si en un lado expedientan en el Puerto de la Cruz jamás se va a poder variar el gobierno porque si los concejales del Puerto de la Cruz están expedientados el PSOE que está fuera porque el pacto del Puerto de la Cruz ya lo saben es PP coalición canaria no podrían tomar cuota de poder y entonces suplican por favor no los expedienten intentemos que durante la legislatura en el compromiso resolvamos negociemos y digamos hagamos la moción de censura juntos o sea punto uno pero lo raro y es por lo que yo les quiero preguntar es por qué de cara al público el PSOE llora y dice ay es que aquí los expedientan y allí no cumplen cuando son ellos los que no lo piden el PSOE lleva entendió fue sin querer queriendo fue sin querer queriendo entendió usted antes porque ahora le dijeron que en el puerto es para que no se haga la no moción sería claro pero yo lo había entendido al principio porque el PSOE quiere hacer la moción tarde o temprano y no le interesa entonces que se expulsa lo de coalición que se les toque clarísimo pero el PSOE dicho con todo el cariño y el respeto que pueda tener que aquí he defendido también al PSOE cuando se lo ha tenido que defender yo no sé quién dirige el PSOE yo tampoco lo veo desde fuera como ciudadano además yo me considero un ciudadano de centro derecha Julio Cruz no? no, no, no habla poco habla poco era consejero de educación o es que José Miguel Pérez yo lo digo desde la mayor independencia que pueda decirlo a mí me han dicho que quien dirige el PSOE habla alemán sí eso está bien porque en un territorio como el nuestro que vivimos el turismo está bien que se hable alemán yo soy de centro derecha aquí no lo oculto se me ve en mis opiniones en algunas cosas más de derecha y en otras cosas más de centro pero con todo el respeto yo no sé quién dirige el PSOE pero la indignidad que han llevado una sigla de aguantar tantas imposiciones desde coalición canaria claro luego pasa y si se hay opción de censura en Granadía se rompe pero imposiciones de coalición canaria no al revés el puerto de la cruz lo que le pidieron a coalición canaria por favor ha habido determinados sitios imagínate la cara de los ciudadanos que nos están oyendo que se les queda cuando dicen pero y a qué a qué están jugando uno y otro yo veo a Juan Manuel Castañeda pensando diciendo no pero esto esto no es una crítica a coalición canaria todo lo contrario o sea todo lo contrario pero si es que a mí me da lo mismo que critiques a coalición canaria y también la critico y muchísimo todavía no he llegado todavía no he llegado es que me parece me parece un ejercicio aquí yo le recuerdo que iniciamos el programa diciendo que son libres un ejercicio de libertad tal como decía Dora yo soy una persona significada también tú acabas de expresar tu filiación ideológica no política política no partidista porque claro política no partidista la política no es solo no no la política es el día a día cualquier opinión que se dé es política la política no es solo el ejercicio de una acción de concejales no no la política es un concepto bastante más amplio al que habría que quitarle bastante barniz y hacerla de una manera más normal por eso antes yo decía también más cercana también sí tenemos una democracia joven es difícil el tema de la convivencia con las organizaciones políticas hemos comentado la dificultad de los pactos en cascada y demás pero te ha significado políticamente ideológicamente y a mí me parece un ejercicio de libertad el posicionarse o criticar en este tipo de cuestiones pero el caso del puerto del PSOE no es curioso lo que no me parece a mí personalmente es que se sitúen este tipo de debate en concepto acabas de utilizar uno pero no porque entre nosotros vayamos a tener un enteng yo a lo mejor utilizo indignidad de una organización política ante otra lo que a mí me gustaría transmitir es que lo que existe en Canarias es un acuerdo y un pacto entre dos organizaciones políticas soberanas que se presentan a las elecciones que en ese sentido pactan un programa de gobierno que reparten en unas estructuras el gobierno de Canarias y a partir de ahí se producen unos pactos que tienen que ver con otras administraciones públicas hay un concepto que hay gente que no comparte que es el tema del pacto en Cascada yo personalmente creo que es más estable la posibilidad de dirigir determinados municipios cabildos con este tipo de acuerdos y sin las riñas personales que muchas veces se dan y lo que ocurre es que como somos como somos y somos una joven democracia ponemos por encima los intereses personales y las apetencias personales que no el concepto global de la política y del acuerdo entre organizaciones entre organizaciones lo de indignidad política entre personas indignidad política es una opinión personal por supuesto a un comportamiento que yo considero que en vez de primar los valores la historia todo lo que simboliza un partido político en este caso el partido socialista se ha atacado a determinados miembros de ese partido por primar otros intereses que en este caso la firma de un pacto regional como ciudadano canario que lo veo y me parece indigno todos aquellos que lo permiten porque el que no automáticamente si yo estuviera en ese partido y a mí eso me chocaba con nada automáticamente me doy de baja y me marcho porque la dignidad ustedes recuerdan a Jonathan en el puerto de la cruz recuerdan a Jonathan en el puerto de la cruz aquel concejal socialista que iba a ir al senado si no recuerdo mal Jonay Jonay a Jonathan no perdón ya le cambio el nombre perdona Jonay a Jonay está viendo el Tenerife en el puerto de la cruz pues bueno a lo mejor fue uno de los que inventó la confusión bueno pues imagínense si en aquel momento evidentemente estaban otras cuestiones en valor pero también se puede entender esto porque que el partido socialista diga que coalición canaria está haciendo un paripé en el puerto tras abrir un expediente informativo que queda en nada o al menos no avanza palabra por palabra textual lo que dice el partido lo que ha dicho el partido socialista cuando son ellos los que han pedido a coalición canaria que no expedienten que lo paralizaran cuanto menos es para que en esta inmadurez democrática que tenemos de una vez maduremos porque también hemos tenido tiempo porque esto del 78 el 81 las primeras elecciones y todo esto ya empieza a quedar lejos y ya es hora de que los políticos tengan fuera de los personalismos el interés general de la sociedad canaria porque si no sí que no avanzamos y para eso estamos aquí y para eso vienen ustedes aquí para analizar todos los para eso y compartiendo esta reflexión y perdonadora ya para terminar este apartado existen efectivamente las organizaciones políticas y los posicionamientos de las organizaciones políticas porque a mí no se me ocurre como antes estaba comentando Javier hacer una manifestación de carácter público siendo quien soy en el ámbito de coalición canaria sino lo que cojo es voy a la organización política entrego mi carnet y me voy para mi casa esto parece que puede ser no muy usual y entonces a quien habría que pedirle responsabilidad esa responsabilidad es a quienes de cualquier organización política hacen este tipo de manifestaciones fuera de los acuerdos y de las líneas para eso están los comités los órganos de la organización política para debatir y después cuando sales por aquella puerta en principio en principio llevas un acuerdo que te compromete como persona que pertenece a una determinada organización política que te ha avalado a ti como persona con sus siglas para que vaya en un determinado puesto y que es un problema un poco grave que es el que ocurre con este tema que es que el acta de cualquier ámbito es tuyo no es de la organización política entonces yo creo que hay que poner la responsabilidad de quienes utilizan el debate político sin adaptarse a esos acuerdos entre ellos a este que hace referencia Juan Manuel yo lo veo de esta manera primero la democracia será todos los jóvenes que queramos ponerla pero los políticos hay que decirlo también es el primer sorprendido de la posición y la petición del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz pero hay que decirlo estamos en una joven democracia pero los políticos tienen que tener la madurez suficiente para ser capaces de negociar pero ya no te digo entre partidos cuando los números no dan y no te queda otra que ir a pacto para no estar como estamos a la luna ahora como en el Estado tenemos que porque desde el momento que tú te presentas voluntariamente vas una sigla que nadie te ha obligado y has querido y encima eres electo ya tienes el privilegio de responder y encima a sueldo cuando no lo quieres pues coge lo que tú dices entregas el carnet me doy de baja en el banco para no pagar la cuota y me voy o resulta que no me gusta estar al frente de todo esto sigo con mi cuota y cuando quiero voy a las reuniones y cuando no me quedo bien eso por lealtad pero no realta a la organización por lealtad a ti mismo como persona como individuo como tengo lealtad a mis padres como tengo lealtad a mis amigos o a mis hijos por principios a mi no se me ocurre poner de vuelta y media a mi familia porque me pertenece porque es mía porque les quiero con las ideologías pasa igual como si estuviera en un hereje o en cualquier otro compromiso personal o individual que ocurre dentro de las organizaciones políticas que nos damos mucho nos gusta hablar nos damos mucho a la discusión es noticia estamos en un mundo muy politizado a todos los niveles y de todas las maneras y luego también tenemos algo que es que nos encanta machacar al otro aunque vaya bien y cuando si es al enemigo lo justificamos pero si es al amigo nos crecemos lo que llamamos fortaleza lucha de poderes y toda esta tontería venga porque la calle es nuestra tenemos que estar trabajando lo del puerto de la cruz que ha pasado pues que yo me he enterrado por la prensa pero así de simple y como yo muchísimos compañeros pero por eso está diciendo vaya democracia interna tiene la organización pero espérate pero escucha Maite pero escucha que sentido tiene que a lo mejor lo han dicho y yo no le he puesto asunto a lo mejor ha habido algo y yo no me he enterado no lo han dicho bueno que estaban en agosto y estaban de vacaciones de la misma manera no lo habían dicho porque hasta que el señor Francisco Linares lo expuso en estos días y a Barragán también se lo había olvidado también te digo una cosa no ha salido el portavoz a ratificarlo yo confío que el pacto siga adelante porque si estuvo cuatro años con Paulino y con José Miguel Pérez y sacaron este gobierno adelante con todo lo bueno y lo malo que han podido hacer ¿por qué no se puede sostener con Patricio Linares? bueno venga porque se nos va el tiempo señores otra cuestión que hay que poner sobre la alfombra y no nos podemos olvidar no sé si Juan Manuel Castañeda tiene conocimiento pero la señora González Taño en la isla de La Palma concejal nacionalista en el ayuntamiento de La Palma digo La Palma porque yo lo he aprendido se lo intentaré enseñar a ustedes allí dicen en Santa Cruz de La Palma La Palma y vale así que que corte que yo lo aprendí hace poco así que ustedes también lo sepan ha presentado su renuncia renuncia a todas sus opciones en el ayuntamiento y evidentemente digamos que se despide con un mensaje al propio comité local sobre nunca no siempre han estado de acuerdo en todo pero básicamente siempre ha intentado defenderlo digamos los intereses del municipio Santa Cruzero de la isla de La Palma y que ahora lo hará desde la Secretaría General que sigue manteniendo en el partido y evidentemente con su cargo en el Parlamento de Canarias algo que decir sobre esta cuestión los motivos pues me entero como no puede ser menos y esto es información efectivamente de primera mano Guadalupe ha tenido unas importantes responsabilidades ha sido también presidenta del Cabildo estaba ejerciendo efectivamente como concejal pero también es diputada en el Parlamento y yo creo yo personalmente también creo que es un ejercicio también de honestidad y de honradez probablemente se ha dado cuenta de que la presión el trabajo de carácter municipal quien conocemos lo que es ese tipo de actividad es un día a día muy complicado más en los tiempos que vivimos y habrá preferido así opino sin conocer más detalles pues que otro compañero o otra compañera darle paso para ella dedicarse plenamente al tema del Parlamento creo que seguirá siendo un gran trabajo como has expresado y siempre ha sido una persona con una importantísima dedicación y muy bien valorada en la isla y en el trabajo que ha desarrollado hay quien dice también que se cierne una nueva moción de censura en Santa Cruz de la Palma claro también tenemos a Maite Pulido por aquí que además es concejal de ese ayuntamiento creo que hoy tenía en pleno por la tarde pero por motivos personales ustedes se encuentran en Tenerife pero estoy seguro que ese teléfono esa información está activa y me gustaría preguntarle precisamente por esos movimientos que puedan haber en el municipio la capital de la isla bonita hay cierta preocupación por parte del partido socialista por cierto mandamos un saludo porque a través de la televisión hermana Canal 11 La Palma se nos ve en todo el territorio palmero bueno yo lo de Guadalupe no me sorprendió porque es verdad que el comité local lo había anunciado en junio ya de este año y era evidente yo creo que además yo soy de las copinas y felicito a Guadalupe y le deseo la suerte necesaria porque además defiende la isla de La Palma obviamente desde el parlamento yo creo que no se puede ser concejal diputado y aparte tener un cargo tan importante orgánicamente como es la secretaría general de su partido en la isla de La Palma yo soy de las que eso se repite mucho en mi partido pasa mucho pero no lo comparto creo que eso decir que hay banquillo y luego la misma persona irá a tres puestos electos para luego ir dejando a algunos pues creo que es una práctica que deberíamos ir erradicando y le felicito a Guadalupe y le deseo suerte a quien entra con ella un día vamos a traer un listado de los supermanes de la política sí pues hay algunos que agüita supermanes no supermanes y bueno super 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 mire pues ya me ha dado la idea para la sección super super político pues en Santa Cruz de La Palma la realidad política ahora es que hay un pacto entre coalición y Canaria y PSOE y el Partido Socialista pero hay fricciones yo la verdad que por motivos personales llevo a los dos últimos plenos no he podido asistir pero bueno yo no sé si hay fricciones yo los veo bien avenidos pero si es verdad que hay gente que dice que esto no son ocurrencias lo que ha pasado en Granadilla por ejemplo de los siete concejales de coalición canaria sino que son estrategias a más alto nivel hay quien dice que el señor Asir Antona quiere pegar el hachazo en Santa Cruz de La Palma pues la verdad que hace tiempo que como tiene tan altas responsabilidades que es ahora presidente del partido en Canarias no he tenido la oportunidad de hablar con él pero bueno esto no corra que es peor ustedes se imaginan pero los números falta Ciudadanos falta Ciudadanos bueno pero Ciudadanos pactando con los nacionalistas aquí en Granadilla pacta con los nacionalistas Santa Cruz de La Palma no pasa nada y si Perestelo y si de Perestelo dependiera todo fíjense que curioso del quien decía en su día quiero la cabeza de Perestelo ustedes no recuerdan esa frase del señor Asir Antona pedir la cabeza literal del señor Perestelo y si ahora depende en parte digamos la participación de Perestelo para conseguir objetivos del señor Antona cuanto menos es curiosa la política en Canarias ¿opiniones? Perestelo está cómodo en el pacto que tiene en el cabildo insular yo por lo menos veo que lo que me dicen es que hay un funcionamiento entre ellos que están coordinados que cuando está el presidente y sus áreas vamos que tienen repartida y no se hacen interferencia a mi me parece que en el tema de las mociones de censura es que estamos en el mismo momento en octubre no es que deberían estar supeditadas porque pero en octubre se provocó el cabildo en La Palma en el mandato anterior y estamos llegando a octubre después de iniciado el año en el mismo periodo y en el cabildo de Gran Canaria también al poco tiempo también se desbancó a José Manuel Soria a José Manuel Soria sí quiero recordar ¿estamos entrando en el tiempo de las mociones? a mi me parece que las mociones de censura son un elemento que sin duda está en la norma y en la ley que son absolutamente legítimas que están que están ahí que pueden ser utilizados por los concejales la reforma del tema del tema de la administración local con este tipo de cuestiones relacionadas con los no adscritos trata de de hacer algunos algunos ajustes pero a mi me parece que la utilización de un recurso de estas características tiene que estar muy pensado y muy justificado y que básicamente básicamente esta es una opinión personal tiene que estar sustentado en una objetividad importante en el ámbito del gobierno del ámbito del gobierno municipal no que esté inferida o inducida por elementos de carácter externo por lo que ocurra en aquel o en otro municipio porque esto nos sigue situando en esa que yo decía inmadurez política de la utilización de la de valga la redundancia de la política como un tablero de ajedrez o los cromos que habitualmente siempre dicen los intercambios de los cromos efectivamente me gusta más el tema del tablero de ajedrez por elevar un poquito por el tono para no situar en el patio del colegio a la política con el tema de los cromos yo perdón pero es que la política o trono es que la política para jugar al ajedrez hay que tener cosa que además ya los cromos que yo recuerde ya no los veo a mi me encantaban pero últimamente veo más tronos que tromos no sé si es que tal el otro día aunque estaba en un kiosco y llegó una abuela y dice mire tiene los cromos que es que mi nieta si no efectivamente por eso digo que no los veo mucho quizás hasta había en otro momento yo los intercambiaba también el tema de los futbolistas hoy creo que el abanico es muchísimo más por lo tanto por lo tanto creo personalmente creo personalmente que este tipo de acciones en el ámbito en el ámbito político el tema de las mociones de censura tendrían que tener una justificación muy clara una explicación muy bien dada a los ciudadanos de por qué se produce y no estar básicamente inducido por otro tipo de elementos externos a esa administración en donde se va a presentar la moción que es que no la presentes porque no sé qué se cae este y el otro es que no sé cuánto hay una persona en Canarias trabajando en eso ahora mismo el señor Asier Antona quiere reventar el pacto y está deseoso intentando ahí en el cabildo por eso decía yo que imagínate el perestero a quien le había pedido la cabeza en sus años depende ahora el decir un sí o un no o por otro lado en Santa Cruz de la Palma que podría pasar en un ayuntamiento en el que si la vemos usted de alcaldesa no sería en todos casos el número uno Juan si si Juan José era una broma lo digo porque a lo mejor en los movimientos ruedan a Juan José para algún lado y la ponen a usted la alcaldesa no 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 creo lo digo por los tronos y ahí lo tiene puede pasar a todo en esta vida pero no yo no creo pero mira decía de Asier Antono el presidente de mi partido si quisiera romper el pacto regional lo tendría más fácil porque además estamos hablando de Granadilla coalición y soy nos olvidamos que Ciudadanos y el Partido Popular también están apoyando en una hábil estrategia porque bueno hay que dar estabilidad y la y todo partido lo que quiere es gobernar y eso se lo digo decir al presidente del Partido Popular de Canarias muchas veces y la laguna porque lo todavía decía Javi que las revanchas no le gustan pero en la laguna hace falta el voto de un concejal nada más y lo tiene si lo tiene el PP se refiere no lo tiene si ahora deciden desmontar lo que está gobernando la laguna ya tienen un voto de más uno de más pero Javier no lo hará jamás porque si alguien le da a nuestro partido Javier Abreu vale pero yo lo que te quiero decir que si Asier Antona en la estrategia esa que dice de los de entrar en el gobierno de Canarias lo tiene muy fácil porque apoyando se desestabiliza el pacto apoyando la laguna el pacto ahí se salta el pacto pero ¿sabes por qué? que faltaría porque no iban a permitir que quiten al alcalde de coalición canaria de la laguna sin embargo hay otras que están ajenas a la realidad pero también es verdad que seamos realistas y permiten que quiten no es lo mismo pueblo chico pueblo chico infierno grande aquí todos los pueblos tienen la misma importancia y los votantes van igual se votan a las personas y los pactos son relativos se votan a las personas los perfiles y demás eso es cierto las mociones de censura personalmente ahí está se puede usar es legal pero yo no las veo yo creo que cuando tengo que respetarlas aunque yo me quede en la oposición yo también tengo que respetar sus opiniones pero la realidad es que son las 10.42 de la noche y tengo que decirles que tengo una sorpresa para ustedes pero antes de la sorpresa Javier bueno usted no ha dicho nada por favor ¿cree usted que Asier Antona no va a hacer movimiento de la laguna porque igual tendría las fricciones con coalición canaria que sería su amigo nuevo para poder gobernar? puede ser pero estamos en el inicio de la temporada futbolística en este país se mueve va a ser el Tenerife de hecho vamos ganando 2-0 al Mallorca genial no que va a 0-0 ah te entendí 2-0 y digo bueno genial según mi móvil va a 0-0 vale estamos en el inicio de la temporada futbolística y estamos en el inicio de la temporada de las mociones de censura entre otras cosas entre otras cosas porque estamos a las puertas del 2017 que son que es también de algunos partidos también pueden haber fichajes por ahí es la 2017 es el meridiano del mandato se sabe que en el último año no pueden haber mociones de censura por ley por lo tanto es ahora o como máximo desde ahora de septiembre hasta febrero marzo no para que luego te diera tiempo de gestionar un año y pico y poder vender esa gestión a los ciudadanos en unas elecciones por lo tanto no nos tenemos que asustar de que veamos todos estos movimientos de aquí porque desde el día siguiente de las elecciones municipales se sabían que muchos municipios iban a estar pendientes de un hilo durante todo el mandato porque porque sí porque es así y lo estamos viendo ahora que el señor Asi António está queriendo romper el pacto y algunos de coalición también y muchos dentro del PSOE también o sea la ruptura del pacto es deseada entre los tres partidos políticos lo que pasa es que esas guerrillas entre dentro se tienen que ver qué bandas qué bandas ganan y de hecho ya yo dije aquí la temporada pasada y lo sigo manteniendo que el pacto si se rompe no se va a romper por un tema de una moción de censura en un ayuntamiento o en otro si se rompe el pacto y lo sigo manteniendo aquí es por la votación que algunos se salten en el Parlamento de Canarias las disciplinas de partido y voten contra la ley del suelo eso si sería un motivo de ruptura de pacto no un ayuntamiento aquí porque eso es una ley que lleva el gobierno en pleno lo lleva al Parlamento y si hay algún diputado socialista que de hecho los hay que lo están diciendo rompe esa disciplina sí que coalición tiene un motivo de decir oiga no bueno pero si la ley sale como pasó pero la ley sale porque está apoyada por otro partido político pero que me están adentrando ya ustedes con otros temas que son además muy interesantes y de verdad yo quiero prepararles una sorpresa que tenemos para ustedes y para todos ustedes que están tras el cristal porque si la calle es nuestra y la calle es nuestra porque don Pedro Martín Calero de ahora en adelante se dedicará a recorrer todos y cada uno de los rincones porque para nosotros sí que son todos los municipios de la isla de Tenerife los 31 igual de importantes para que ustedes tengan primero vos cercanía con este medio y eco sobre la denuncia o también la noticia positiva que quieran destacar para su zona o su municipio evidentemente don Pedro Martín Calero se apropia de esta sección que denominamos la calle es nuestra Hola amigos nos encontramos en el centro de la laguna a mi espalda verán ustedes un gran edificio en mi opinión yo creo que es lo más bonito que tenemos en la laguna bueno si alguien quiere saber la opinión de lo que es este edificio que camine la laguna y se enterará que no me gusta nada está muy feo muy cuadrado estas casas ahora parecen de juguete al pie de ese edificio tan grande que mandaron ahí nos ha causado muchos problemas mucho polvo mucho a tierra y mucha suciedad en esta calle y lo hemos pasado mal todos los vecinos y ahora vamos a ver el antiguo el antiguo solar que ocupó las viviendas del Centurión donde una obra desde hace cuatro meses que está parada sigue sin ponerse en funcionamiento y como están ustedes comprobando sigue en desuso el pueblo clama al ayuntamiento que lo ponga en actividad urgentemente y el pueblo clama al ayuntamiento que utilice y controle este aparcamiento evitar estos famosos llamados gorrillas que todo el mundo sabe que lo que están es atacando a las personas que vienen permanentemente con un acoso y derribo podríamos decir cada vez que uno intenta aparcar o sea venir a la laguna y aparcar en estos sitios nos cuesta a algunas personas hasta dos euros y no ganamos dinero para tanto a continuación la opinión de un comerciante afectado por el cierre de este aparcamiento yo creo que al final nos están engañando porque llevan tres meses que podía haber tenido aparcamiento y como comerciante de aquí pues creo que esto está muy mal hola amigos buenos días nos encontramos en Llano del Moro en una de las zonas de Llano del Moro nos encontramos a mi derecha está el camino al pinarillo y a mi izquierda el camino por cuna les vamos a a informar de varias irregularidades que esperemos que el ayuntamiento de Rosario la subsane muy pronto sobre todo esta ya que esto es una calle que es bajada pero los bárbaros podríamos decir se llevaron hace un par de semanas inclusive algún mes la señal de prohibido con lo cual espero que urgentemente en este caso si el ayuntamiento tome medidas en el asunto porque se están metiendo muchos vehículos y cuando llegan arriba que es una curva bastante peligrosa pues puede ocurrir un accidente para eso estamos cercanos cercanos a ustedes en este momento nos encontramos en el camino a los almendros y esa agua que ustedes ven aquí según los vecinos que me han informado lleva unos cuantos meses largos saliéndose creo que en este municipio que tiene tanta escasez de agua y los vecinos precisamente de esta zona al ser la tubería muy pequeñas están sufriendo la escasez de agua la cantidad de agua que le llega a sus casas y nos encontramos con esta pérdida de hace meses y es una cantidad importante yo calculo que debe ser como una tubería un poco más o menos de media pulgada permanentemente día y noche esta agua se pierde como habrán observado ustedes hay una buena vegetación alrededor bueno amigos seguimos en la calle el camino por cuna aquí como verán ustedes aquí comienza la decoración de navidad en los postes de esta calle bueno bromas aparte lo que nos encontramos es un poste dentro de la la vía de circulación y los vecinos pues han puesto este este pequeño artilugio para de noche saber que hay un poste y evitar porque por la seña que se ven posiblemente ha habido algún accidente y lo peor de este caso es que aquí hay muy poca luz de noche o casi ninguna no existe no existe ninguna farola desde allá abajo desde que entramos allá camino por cuna esto está toda de noche oscuro bueno pues ¿qué más problemas tienen en esto? no aquí mire cuando llueve allí metieron un montón de tierra allí que yo cuando llueve yo vivo ahí tengo que dar la vuelta por allá arriba porque por ahí vinieron botaron la tierra cerraron un barranco hombre ese es el barranco ese es el barranco el barranco de la higuera negra ok será pero porque lo cerraron eso es cosa del personal que vienen y tal porque vengan y quiten ese concombro de ahí porque por ahí bajas al agua y yo no puedo pasar para allá ni para acá el alcalde se va a enterar de esto vamos a intentarlo no sé seguro que lo va a ver el lunes va a ver todo esto el alcalde porque yo subí el otro día por allá por el camino de allí donde está el pozo aquel que tienen arriba da vergüenza cualquiera fumando pasa otra una colilla y el incendio da vergüenza hombre porque el entierro un poco las cosas porque esto es que es imposible pues amigo muchas gracias bueno pues ven vamos a ver si hacen caso de esto porque esto está abandonado así que bueno le pediremos al excelentísimo ayuntamiento al rosario que tome medidas en el asunto con todas estas irregularidades en esta calle nuestra a ver si hacen caso porque esto lo tienen todo abandonado eran las declaraciones de ese vecino del rosario que nos atendía amablemente miren estamos vamos muy pasados del meridiano nos vamos a ir a publi pero antes voy a leer algunas de sus opiniones porque si no me van a matar ponen el teléfono ya me han llegado algunos mensajes y no leen los mensajes miren hola quería una entrevista para sacar una cosa por la televisión bueno pues evidentemente le pedimos que nos mande la información de lo que usted considere oportuno y de lo que quiera hablar para poder prepararlo nosotros como ya ha visto somos cercanos y evidentemente la calle es nuestra así que forme parte sin duda alguna de esta la televisión de todo Tenerife buenas noches el programa que estoy viendo es en directo nueva temporada entonces pues si ya lo ve estamos en riguroso directo y es una nueva temporada de No Corras que es peor que guapos vienen esta temporada el señor Daylo parece que va a reenganchar me entretienen mucho gracias no gracias a usted por vernos y permitirnos entrar en su hogar cada jueves a las 21 horas ya sabe que tienen una cita con No Corras que es peor buenas noches me alegro mucho de volver a verlos me gustaría saber si lo repiten otros días saludos para todos incluyendo por supuesto a Don Juan pues mire aquí ya tiene saludos Don Juan son las personas que nos están viendo y por supuesto que repetiremos el programa tengo un poco ahora que la tabla estaba con la pantalla rodada y no podía ver bien mucha mierda en esta nueva temporada Tor estamos totalmente de acuerdo con el análisis de Maite Tor y Perla pone por aquí le mandamos le mandamos un beso enorme a Tor y a Perla porque son unas personas que además nos ha servido de promoción pero en directo en medio de los parques que me lo han chivado por aquí de verdad muchísimas gracias por vernos y formar parte de esta televisión sin promi recinto ferial y el montón de millones de las carreteras que no se habla bueno pues como ven aquí hablamos absolutamente de todos bueno hay muchos más mensajes con muchas más fotografías y habíamos dicho que nos vamos a ir a publicidad vamos a leer este último estoy abriendo las fotografías no sé si las están viendo ustedes en pantalla la mierda del Rosario con Macario televisión con Ecolástico ni la radio es decir son sus declaraciones literales y pasa y qué pasa con esa empresa que cobraba por auditar las cuentas no sería la de siempre no sería la misma que la del fútbol sala que esa empresa y que esa a ver que esa empresa y que y quién la nombra de Rosita es lo que ponen aquí critican entiendo que lo que hablábamos anteriormente hay más mensajes pero no tenemos que ir a publicidad critican lo que entiendo ahí estaba la franja de aquí por este lado del whatsapp lo que hablábamos anteriormente de que como fallaban las auditorías que si fueran los mismos ya explicábamos que las públicas las hacen los funcionarios tenemos pero vamos muchísimos más temas en esta segunda parte vamos a ir dicen que no corras que es peor pero vamos a tener que bastante rápido así que vamos a cambiar el nombre del programa y diremos vamos a correr que si no no llegamos que es mejor corriendo que es mejor no es broma no corras que es peor continuará en un ratito no se desconecten de la sintonía de Canal 4 Tenerife porque créanme que saldrán ustedes hoy entretenidos informados y naturalmente con la esencia de este espacio que es el más longevo y no lo podemos olvidar de todas las televisiones locales de Canarias enseguida enseguida volvemos para eso y estamos nosotros da la loquita de la Sintonía de la Sion de la S avaient pero las 5 de laămapan ya ¡Gracias!